logística y seguridad que las utilizaba como ejército propio para supuestamente traficar armas y falopas que venían supuestamente del Medio Oriente. Y ahí se le pudrió todo y a este monje negro que se manejaba desde las tinieblas empezó a salir públicamente y todo el mundo empezó a querer saber quién era y a sacarle una foto. Y el 16 de febrero de 1996, José Luis Cabezas recibió el dato de que Yabrán estaba en la playa de Pinamar, que a diferencia del salmón de calamaro, a Yabrán sí le gustaba estar en enero en Pinamar y sí le excitaba cagar en el mar. Fue ahí que Cabezas, con ayuda de su pareja que posó como si lo estuviera sacando una foto ahí, lo pudo fotografiar a Yabrán con tremenda panza y fue portada de todas las revistas. Pero después Cabezas apareció muerto, posado en un auto prendido fuego con dos tiros en la cabeza. Todo el entorno de Yabrán empezó a caer preso, él tuvo que salir a hablar públicamente, pero se dictó su orden de arresto y se tuvo que ir fugitivo. Y cinco días después se voló la cabeza de un escopetazo como Kurt Cobain y a mi.